¡Hola! ¿Qué tal amigas y amigos de Juegos de Mesa MX? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de este canal y me disculpo muchísimo por el retraso de este juego que debió haber salido en la primera semana de febrero pero pues ahora estamos aquí presentando a toda prisa lamentamos que haya salido hasta ahorita este video pero tuvimos un percance con el archivo original que ya habíamos grabado pero bueno, estamos aquí presentando un juego de la extinta y tan entrañable marca Lodela que nos trajo hace muchísimo tiempo uno de los juegos o varios de los juegos más recordados de la década de los 70s, de los 80s como lo fue Destreza y también otro que ya presentamos aquí que fue Bárbaros contra Vikingos o también se llamó Ballestas y Catapultas también lo conocimos como Tondar y Valtor pero bueno, cuando sacó el juego Destreza que fue uno de los más solicitados en la década de los 80s de los que yo recuerdo pues bueno, ya después se dio los derechos o bueno, los derechos del Destreza pasaron a otra marca y entonces sacaron ellos una versión que no es precisamente mecánica pero que tiene básicamente la misma dinámica voy a tratar de poner el tablero así salido, perdón por el ruido para que puedan apreciar este es un juego para cuatro participantes en el que nosotros vamos a tener básicamente las figuritas que teníamos que colocar en el tablero de Destreza y que bueno en este caso de lo que se trata es una competencia de rapidez en donde cada uno de los jugadores de su lado del tablero va a tener que colocar todas las piecitas correspondientes de su lado el tablero desafortunadamente es muy, muy delgadito es de un plástico muy, muy delgado de hecho me recuerdan muchos de los coleccionadores de figuritas de la década de los 90s como de los monstruos del bolsillo o de las colecciones de otros personajes de caricatura y ese tipo de plástico tan delgadito es el mismo que tiene este tablero este es un juego que yo recuerdo haber jugado con mis hermanos que fueron quienes me lo prestaron para este video y pues bueno viene acompañado de las características fichitas del juego Destreza pero que en este caso pues bueno van a ser 75 que nosotros vamos a tener que colocar en la parte central y cuando den la señal de inicio que cuenten a la B3 todos van a tener que tomar piezas y las van a tener que colocar en su lado del tablero siempre y cuando correspondan deben de ser muy cuidadosos para no cometer errores porque los otros jugadores van a tener que hacer lo mismo y alguno va a tomar la ventaja son 75 fichitas que alcanzan perfectamente para que todos los jugadores puedan rellenar su tablero y aquí se va a jugar por rondas de hecho bueno aquí ya le falta una copa que viene aquí ilustrada en la portada que era una copita de cartón que se insertaba en la parte central y el jugador que terminaba primero de llenar su lado del tablero tomaba la copita y la colocaba en la ranurita al frente de su sección este es un juego para todas las edades y de hecho nos dice que por ejemplo si hay jugadores mayores y jugadores más pequeños se recomienda que al menos de acuerdo al rango de edad a los pequeñitos se les ayude desde antes de iniciar la partida a rellenar pues no sé al menos la mitad de su tablero para que sea más o menos dinámico para todos y que sea justo ya que pues muchas veces los pequeñitos pues se pueden frustrar de que no encuentran todas las figuras y de todos modos así no va a ser tan fácil para ellos pero también les va a ayudar muchísimo a relacionar lo que son las formas las figuras pero bueno una vez que nosotros ya damos la señal de salida vamos a empezar a rellenar nuestra parte del tablero y el primero en lograrlo toma la copa y la coloca en ese momento todos los jugadores ahí digamos se detienen y van a hacer un conteo de las piezas que tengan en su lado del tablero se le va a asignar una puntuación a cada pieza y a lo mejor pueden establecer un bonus al que acabó primero para que esto sea más o menos entretenido no sé a lo mejor un bonus extra de 10 puntos supongamos que cada chaval le vamos a darle un valor de un punto y un extra de 10 puntos al que logró terminar primero su lado del tablero ustedes van a decidir a qué cantidad o cuántas rondas se van a jugar pero una vez que nosotros ya hicimos un tablero vamos a girarlo ya se recomienda que sea en sentido contrario de las manecillas de reloj pero también lo pueden hacer en el sentido de las manecillas como ustedes gusten para que todos tengan la misma cantidad de oportunidades de hecho si ustedes deciden que sea cuatro rondas para que les toque cada una de las partes del tablero y ahí el que haga más puntos gana o bien que digan el primero que llegue no sé a 100 puntos ¿no? entonces más o menos son como 25 no son 18 piezas me parece por lado y este y pues obviamente el que haga 18 puntos pues ya va a tener una ventaja sobre los demás pero en la siguiente ronda puede que acabe muy bajo entonces esto lo va a ir nivelando y lo va a ser muy emocional ¿de acuerdo? la verdad lo de la creo que tuvo muy buenos productos hace mucho tiempo y este no desmerece yo me acuerdo que a lo mejor quizás este no tenía el mecanismo para que saltaran las piezas pero era muy divertido nos divertimos mucho con este jueguito y pues no sé a lo mejor este en algún momento alguna marca pudiera volver a sacar un juego similar y sería bastante interesante ¿no? este obviamente al final el jugador que haga más puntos para aclarar pues es el ganador o el que llegue primero al tope que hayan establecido o el que haya ocupado de los cuatro o el que pongan que haya ganado no sé cuatro tableros completos no sé como ustedes lo quieran poner ese va a ser el que resulte ganador del juego la verdad es que es uno de esos juegos que nos permite modificar a lo mejor un poco las reglas para hacerlo más emocionante para darle rejugabilidad y también que pueda ser cada vez más dinámico incrementar los niveles de dificultad etcétera y pues bueno por favor díganos que les pareció este juego a lo mejor el video fue muy cortito pero pues realmente no tiene mayor complicación simplemente es colocar las figuritas en nuestro lado del tablero donde corresponde y obviamente ser más rápidos que nuestros contrincantes para rellenarlo antes de que nos ganen y obtener así la mayor cantidad de puntos díganos que les pareció este juego si ya lo conocí si les interesan este tipo de juegos qué opinión tienen al respecto si extrañan a lo de la tanto como nosotros etcétera y pues bueno ya lo saben si les gustó entonces nos pueden dar una manita para arriba si ustedes quieren recibir notificaciones cada vez que subamos contenido a nuestro canal entonces le pueden dar en suscribir y si hay alguien aquí que ustedes consideren que les puede interesar este video por el juego por la temática por la marca para que conozcan este tipo de juegos entonces se lo pueden compartir hasta la próxima y excelente semana chau 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 ¡Gracias!